¿Cómo están amigos? Aquí un nuevo video en mi canal Johnny Quill Show El día de hoy, como dice el título, vamos a ver lo que es un contactor Pero te invito a que te quedes en el video para que puedas ver todo el video detalladamente Pero bueno, para resumir el inicio de lo que vamos a conversar Es una pequeña diferencia en lo que es un interruptor normal de casa, doméstico Que sirve para luminarias nada más, interruptor de amperaje bajo Pero ya cuando llegamos a una fase más industrial donde tenemos que controlar los motores Y también, ¿por qué no? luminarias, pero con más cantidad de lo que es el número de luminarias Como para un panel publicitario Entonces ahí es donde utilizamos este contactor Quete en el video para que veas todo el video completo y puedas aprender más Bueno amigos, ya que te quedaste a abrir el video completo Iniciamos para que más o menos la persona que está en casa pueda entender Nosotros tenemos interruptores domésticos en casa y los conocemos Que son estos Este es un interruptor unipolar Ya que solamente interfiere con, se puede decir, la fase En la casa nosotros tenemos dos cables Fase y neutro o ambas fases Pero tenemos dos cables Por la cual, por aquí solamente pasa un cable Interfiere el pase de energía Interrumpiendo y dejando pasar Entonces, este solamente tiene un limitante Que solamente trabaja con amperajes bajos En pocas palabras, solamente para un par de luminarias Uno, dos, tres, hasta cinco Ya que en la parte de atrás lo dice claramente Según el fabricante, su amperaje máximo Algunos de cinco amperios, algunos de diez y quince Pero nunca es bueno sobrellevar o estar cerca al límite No se recomienda para nada Es por eso que nosotros lo utilizamos tranquilamente en casa Ya que solamente al máximo Utilizamos entre uno a cinco luminarias Nada más Y no hay problema Y esto nos dura más o menos un buen tiempo Hasta que cuando ya se malabren Se compre otro Ya que son muy baratos Pero aquí pasamos a la siguiente fase Bueno amigos Ahora pasamos a la segunda fase Por la cual es importante de este video Este es el contactor que nosotros tenemos de esta marca Y por la cual es el más pequeño de lo que es sus modelos Por la cual soporta 32 amperios Ahora, nosotros trabajamos con este tipo de accesorio No solamente para motores Bombas de agua Bombas de flujo de aire Aire acondicionado y muchas cosas más También lo utilizamos también para luminarias Solamente con cierta cantidad más alta Por ejemplo, en un panel publicitario Puede haber 10, 20 luminarias Por la cual sobrepasen los 15 o 20 amperios Y tranquilamente este que trabaja a 32 Lo puedes utilizar Pero nosotros no solamente lo utilizamos como interruptor También aquí nos da muchas posibilidades De poder utilizarlo en lo que es la área de automatización Ya que el encendido no solamente se puede utilizar un selector También un pulsador También se puede poner un timer Nos facilita de cómo queremos que esto trabaje Del equipo que queremos que se encienda o se apague Y también para poder ser más exacto Para un tipo de motor que no sea sobrecaliente Se puede adicionar acá un relevo En realidad esta es una parte de lo que nos ayuda a trabajar nosotros electricistas Yo lo utilizo mucho en lo que es motores Motores de ventilación Y me ayuda a automatizarlo con las cosas que ya mencioné Ahora, en la parte que vamos a ver El video de cómo más o menos se enclava el contactor Cómo trabaja así como está Ya que en otros videos no se preocupen Les voy a enseñar cómo instalar con pulsadores Con un timer, con un selector, con sus pilotos En un tablero Prácticamente como un arrancador directo Pero este video solamente es para que ustedes sepan Que este es un contactor Un elemento electromecánico Que nos ayuda a dejar que la energía que ingrese Pueda pasar enclavando nada más Esa es su principal función Y sobre todo que trabaja a altos amperajes Ya que recuerden que este es el modelo más bajo En lo que es capacidad que es 32 Porque de ahí para arriba Hay de 50 amperios 80, 100, 150 y mucho más Entonces este contactor ya abarca en la área industrial Vamos a ver ahorita En lo que como lo voy a adicionar a un selector Y para que vean cómo enclava Vayamos video Bueno, estamos aquí en la mesa de trabajo Solamente para algo simple Para que vean cómo el contactor enclava Con un selector simple Y aquí debería haber en la parte de abajo Donde va a energizar al motor Al panel de luminarias Cualquier equipo que consuma alto, mucho amperaje Pero en este caso solamente lo vamos a probar con el piloto Este piloto nos sirve también para poder utilizar los NO y NC Para poder en la parte de automización Ver en el tablero si está encendido o no O si ya enclavó Solamente que en este caso el piloto lo vamos a utilizar como muestra Como si fuera un motor que se acaba de encender Ahora lo único que solamente aquí recuerden es algo simple y sencillo Es que la energía trifásica Entra en la parte de aquí La 1, 2 y 3 Y sale aquí en el 1, 2 y 3 Entonces solamente interrumpe el paso Ahora tenemos Aquí tenemos el NO Y acá en la parte tenemos la 1 y la 2 que son las bobinas No se preocupen que todo eso lo voy a enseñar en otro video Como automatizar en un tablero con su relay y todo Como debe ser Solamente para que esta parte es para que vean como enclava Yo el selector de lo que está en apagado Pongo encendido Y como verán ya enclavó Está enclavado Y como ha enclavado Cierra el circuito Y deja pasar la energía para lo que es el equipo que deseemos alimentar Recuerden Este es un selector Puede ser un pulsador Para encender pilotos también También puede ser automatizado con un Taino Y muchas cosas más Estos contactores también se utilizan para Lo que es equipos para en forma de triángulo Para otro tipo de motores El mismo contactor también puede servir Para con dos contactores poder hacer lo que es Sentido horario, ante horario De lo que son los motores De lo que es un sentido de giro Y muchas cosas más que se hacen con el contactor Pero solamente para que vean nuevamente Como enclava Enclava y deja pasar energía Bueno amigos No se preocupen nuevamente Menciono que en otro video les voy a enseñar Como se coloca el relé Como se programa el relé Como se utiliza el NC y el NO del relé El A1 También aquí se pueden poner auxiliares Para tener más NO-NC Por ejemplo esta marca solamente tiene NO No tenemos NC Entonces también hay unos auxiliares No se preocupen que en este otro video vamos a ver Buenos días aquí haciendo la prueba Todo el macete ha encendido Vamos a apagar uno por uno Golpe número uno son máquinas Apagado Golpe número dos Patio de máquinas Golpe número tres Frente a oficina Golpe número cuatro Al fondo Techo bajo Proyector número Al izquierdo Proyector derecho Totalmente oscuro Bueno ya amigos ya vieron que este Contactor como trabaja Simple y sencillo Solamente lo hemos probado con selector Para que vean como enclava Pero en otro video como les mencioné nuevamente Les voy a enseñar como ponerle sus pilotos Color rojo, verde Como ponerle un pulsador Y también con un timing ¿Por qué no? Para que sea totalmente automático Y muchas cosas más en otro video De cómo instalarlo en un arrancado directo Ahora si ustedes me preguntan Hay muchas personas que a veces comentan ¿El contactor se utiliza ahora? En estos últimos tiempos Sí, se tiene que seguir usando Ya que es una opción muy barata En lo que es en el área industrial Ya que si ustedes me dicen Johnny hay uno mejor Claro que hay uno mejor Y son los que yo utilizo actualmente también Que son los variadores de velocidad Pero ese es otro tema para otro video Pero he visto en casos Muchos casos que yo trabajo con variador de velocidad Que en el momento de no controlar el mismo modelo O la marca que el cliente quiere Esto me ha sacado de apuros Para poner de reemplazo Temporalmente hasta que se traiga el variador Que se solicita Que es mucho mejor Ya que el variador de velocidad Tiene toda la propiedad de optimización de esto Pero trabaja en lo que es la variación de Hertz En lo que es motores de ventilación y extracción Pero como les vuelvo a repetir Ese solamente es un tema para otro video Pero así concluimos el video del contactor Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!